Antes de nada, si eres nuevo en el canal, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las notificaciones Y lo siento por confundirme tanto, así los dejo con el vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un nuevo vídeo y en el canal de YouTube está buscando Minecraft Y nada, les quiero des... Espera, dije Minecraft Yo no he subido vídeos porque ya saben, la escuela, a ver, ¿cuándo está esta la escuela? Entre el lunes Sí, entre el lunes ¿Y por qué está esta luna? ¿Por qué está enfermo? Y por eso no sé la vida Que si ven a mi... los que me tienen agregado, si ven a mi... soy el mejor gamer Eso lo puso mi hermana, ¿eh? Yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo Y lo siento Y yo no puedo nada, ¿eh? Pero bueno Yo siento Y... a ver, me... perdón por el momento, si no es cierto Pero creo que me dejen ideas que hacer Ah, no, bueno Nada más eso Espero que les haya gustado Si les gustó, déjenme me gusta cometer mis ocranzas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, feliz diversión Y hasta luego Chau 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 Chau